Ya todos habrán visto el ridículo de Guillermo Rigondeaux en su pelea de ayer frente a un desconocido rival llamado Vincent Astrolabio. Una tristísima derrota por decisión unánime y es tristísima porque Rigondeaux tenía las capacidades boxísticas como para ganar esta pelea. Era simplemente cuestión de que proponga más, de que busque el knockout. Pero como casi siempre vimos a un apático Rigondeaux que solo se refugió en su estilo de boxeo. Sin embargo, en esta ocasión no le sirvió. Incluso Astrolabio lo mandó a la lona, atrapándolo mientras Rigondeaux quería hacer sus movimientos elusivos como siempre. Pero evidentemente, cuando ya tienes prácticamente 42 años, los reflejos ya no son los mismos. En otra ocasión Rigondeaux hubiera esquivado esto, claramente, pero ahora ya no es el mismo. En el boxeo hay algo que se llama evolución, pero parece que Rigondeaux desconoce esto, ya que sigue manteniendo el mismo estilo desde el amateur. Y no es que este estilo le esté funcionando últimamente, de hecho, esta sería su segunda derrota consecutiva. Y antes de eso tuvo una apretada victoria por decisión dividida. Y justamente ese estilo ha sido su mayor problema en toda su carrera boxística. Y es que esto no le ha permitido conseguir grandes peleas, ya que a pesar de ser muy vistoso para los más puristas del boxeo, al público general no le gusta, por lo que vende poco. Y en consecuencia de ello, tuvo que cometer la locura de subir 10 libras para enfrentarse frente a Lomachenko. Y todos sabemos cómo acabó eso. Y principalmente, en esa pelea se vio que Rigondeaux no es de esos boxeadores cubanos que lo dan todo arriba del ring, que están dispuestos a morir de pie, como Yuriorkis Gamboa o hasta Yuneski González, que fuimos testigos como recientemente estuvo noqueado de pie frente al zurdo Ramírez y aún así quería continuar. Y el ridículo más grande de esto es que Rigondeaux, teniendo la capacidad de remontar la pelea, no lo hace. Y por obvias razones considero que este es el fin de su carrera boxística. No creo que lo volvamos a ver frente a otro gran boxeador o disputando nuevamente un título mundial. Lo más probable es que lo utilicen como un puente para darle renombre a otros jóvenes boxeadores, ya que el nombre de Rigondeaux aún pesa mucho en la industria boxística. Y hay que entender que Rigondeaux es considerado uno de los tres mejores boxeadores en la historia de Cuba, solo por debajo de Keith Chocolate y Teófilo Stevenson. Es más, es el único de los tres que pudo conseguir la gloria tanto en el amateur como en el profesional. Muchos creíamos que este sería el gran regreso de Rigondeaux después de esa derrota frente a Casimeiro, pero evidentemente nos equivocamos y nunca más volveremos a ver a ese Rigondeaux que pudo derrotar a Nonito Donaire, vengando así al atravieso Arce. Y dime tú, ¿qué te pareció la actuación de Rigondeaux en esta pelea? ¿Crees que aún le quedan peleas importantes? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.